Hay algo que me gusta de ti Y si hay algo me encanta Siento que eres necesario para mí Me vuelve loca tu pelo, tu boca, tu piel, tu figura Me vuelve loca tu pelo, tu boca, tu piel, tu figura Seguimos acercándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos acercándonos Tú y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Se mueve, me toca este tipo, un show, yo, yo, canta a un caro Como yo no me paro, le dije claro Negro, como saldiano Me prepara, siempre me gané claro Máquilo como un estado Y me amada, yo me amago En la nena de muertes, no se la amara Por eso, por mí no tengo su vino Le pido lo que no he tenido Tu cuerpo, tu camino Multicamino Negro, justamente en camino Quieres acción, nos tenemos abrido Tú eres el padre de mi vecino ¿Cuándo se mueve? ¡Máquilo, máquilo, máquilo! Hay algo que me gusta de ti Me vuelve loca tu pelo, tu boca, tu piel, tu figura Me vuelve loca, tu piel, tu figura Me vuelve loca tu pelo, tu boca, tu piel, tu figura Seguimos acercándonos Tú y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Se mueve loca tu pelo, tu boca, tu piel, tu boca Se mueve loca tu pelo, tu boca, tu calma, claro Como yo no me paro, le dije claro Negro, como saldiano Me prepara, siempre me gané claro Máquilo como un estado Mi amada, yo me amago En la nena de muertes, no se la amara Por eso, por mí no tengo su vino La cita no se la temió Tu cuerpo es el vino Multicamino Negro, justamente en camino Si eres pasión, no tenemos la red, no tuvieren Es más de la Argentina, ¿cuántos pueden? ¡Maquino, maquino, maquino!